Bueno, el cáncer de piel es una enfermedad de la piel donde los melanocitos o otras células de la piel, porque hay varios tipos de cáncer de piel, se descontrolan y proliferan, digamos, de manera descontrolada. Entonces se producen lesiones que clínicamente se ven con ciertas características que uno tiene que prestar atención para consultar en forma adecuada y a tiempo, ¿no? ¿A quiénes afecta este tipo de cáncer? En realidad afecta a todas las personas. Todas las personas estamos expuestas al sol durante todo el año, así que todas las razas están expuestas a que se produzcan este tipo de cáncer. ¿Cómo puede prevenirse? Lo más importante son las pantallas solares, ¿sí? Media hora antes de salir al sol y cada dos horas renovarlo. Cuando uno está en el agua, ya sea en una pileta o en el mar, hay que secarse cuando uno sale y volverse a poner el protector solar, que tiene que ser de 30 o más el factor solar que uno debe usar. Y también evitar los horarios del mediodía. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde deberíamos evitar el sol. Siempre uno le pregunta primero al paciente cuál es el lunar que le llama la atención. Igual nosotros hacemos la revisación de todo el cuerpo. Hasta ahora hemos tenido muchísimo éxito con la campaña. Los turnos están todos dados. Todos los pacientes han venido a la consulta. Y bueno, hemos visto 50 pacientes por día y hasta ahora son 135 pacientes más o menos los que hemos visto. Nosotros siempre acá tenemos información para darle a la gente y eso no es ningún tipo de problema. Igual siempre, obviamente, el paciente podría ver a su dermatólogo y consultar con el dermatólogo cualquier duda que tenga.